¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Fox. Hoy vamos a ver a Chansey, ganadora de la última votación que hicimos en la página de GTS Pokémon PE. Y vamos a empezar con sus estadísticas. Chansey tiene 250 de vida, 5 de ataque, 5 de defensa, 35 de ataque especial, 105 de defensa especial y 50 en velocidad. Sus habilidades son Curra Natural, Dicha y de habilidad oculta tiene Alma Cura. Vamos a ver a Blissey también, su evolución, que básicamente se usan muy parecidas, entonces vamos a hacer una guía 2 en 1 esta vez. Con Blissey tendríamos 255 de vida, 10 en ataque y defensa, 75 en ataque especial, 135 en defensa especial y 55 en velocidad. Las habilidades serían las mismas y su tipo es el normal, el de las dos, por lo cual tendría debilidad al tipo pelea, inmunidad al tipo fantasma, no resistencias y el resto de tipos serían daño neutro. Vamos a la página Pandora Showdown y vamos a ver cómo podemos usar a Chansey. El primer set que les voy a mostrar es Aromaterapia, Tóxico, Amortiguador y Movimiento Sísmico. Aquí le vamos a poner 252 en vida y 252 en defensa con la naturaleza osada. Este set básicamente es para aguantar mucho y apoyar al equipo, entonces con Aromaterapia, si tenemos un Pokémon que está quemado o envenenado, cambiamos a Chansey y usamos este movimiento para curarlo. Tóxico, para bajar vida por turno al oponente, esto puede servir contra todos los Pokémon menos los tipo veneno o los tipo metal que no les hace daño. Y además para ayudar a Movimiento Sísmico, que este ataque hace un daño igual al nivel del usuario. Entonces a nivel 50 que sería la mayoría de las batallas, haría eso, 50 de daño. Y por último Amortiguador, que cura a Chansey la mitad de sus puntos de vida. El siguiente set que vamos a ver es con Trampas Rocas, Onda Trueno, Amortiguador y Movimiento Sísmico. Esto es más que todo para dejar al oponente paralizado y reducir su velocidad, además de poner trampas en el campo. Para Pokémon como Talonflame o la mayoría de voladores o los que les hacen super efectivo la roca, bajarles tanta vida como sea posible. Aquí vamos a poner toda la defensa especial, si queremos sacarle todo el provecho posible a esa gran defensa que tiene Chansey. El problema aquí sería que su defensa física reduciría bastante, pero seríamos casi inmatables en el aspecto especial. Ya que con el mineral evolutivo que es el item que le vamos a usar a Chansey siempre o casi siempre, aumenta la defensa y la defensa especial en 50%. Por lo cual 339 a nivel 100, ya que a nivel 100 con 339 de defensa especial tendremos 508 con el mineral evolutivo. Lo cual sería mucho y tomando en cuenta los 704 que tiene Chansey, seríamos casi inmatables a menos de que nos hagan tóxico y no tengamos aromaterapia en este set. El siguiente que vamos a ver es un set para dobles, amortiguador, pulso pura, movimiento sísmico y refuerzo. Por lo cual curaríamos a nuestro aliado 50% de la vida y con refuerzo le aumentamos el daño que vaya a hacer un 50% también. Amortiguador para curarnos y movimiento sísmico para apoyar en daño al otro Pokémon aliado. Y aquí van a notar algo curioso, que es que no le vamos a invertir en la vida, sino que vamos a ir directamente por las defensas. 252 en defensa física y 252 en defensa especial. Por lo cual con la naturaleza usada tendríamos 119 y 309. Esto a nivel 100 y con el mineral evolutivo tendríamos 178 en nuestra defensa física y 463 en defensa especial. Que igual con 641 de vida es mucho y no nos van a bajar fácilmente. Con este set también es recomendable llevarle la habilidad cura natural para apoyar al Pokémon aliado. De igual forma ya que esta habilidad lo que hace es que tiene un chance del 30% de curar un estado a un aliado cada turno. Entonces si nos queman o paralizan, incluso si duermen, al final del turno Chancey puede quitarle ese problema de estado. Y si no, le llevaríamos lo que es aromaterapia también en vez de refuerzo o pulso cura. Ahora pasaríamos con Blizzy, pero básicamente vamos a ver lo que son estadísticas nada más aquí. Porque con los sets básicamente serían los mismos, como dije. Entonces sería el defensivo especial, el defensivo físico y el defensivo mixto. Ahora vamos a ver las formas únicas que tiene Blizzy de jugarse. Y digo únicas, básicamente por su ataque especial. Que como tiene mucho más que el de Chancey, le brinde más jugarse de esta forma. Entonces, paz mental para aumentar la defensa especial y el ataque especial. Aromaterapia, amortiguador, habilidad dicha, restos, emojetos. Y un cuarto ataque que podemos escoger entre Rayo Hielo, Trueno, Lanzayamas, Onda Certera, Ventisca, Trueno, Llamarada y Bozarrón. Este último para Stab, pero no le afectaría a los tipos fantasmas. Además le vamos a poner 252 en vida y 252 en defensa con naturaleza usada. Para tener el mayor aguante posible en el aspecto físico. El siguiente que vamos a ver es un ser divertido la verdad. Porque vamos a tener una Blizzy destructora básicamente. Entonces, Panda Focus, cura natural, contraataque, trampa rocas, amortiguador y vesiclaje. Le vamos a poner 252 en ataque, naturaleza firme y 252 en velocidad. ¿Cuál es la idea de este set? Bueno, básicamente que nos hagan la mayor cantidad de daño posible en el aspecto físico. Usar contraataque que vuelve un golpe físico por duplicado. Entonces, digamos que nos bajen toda la vida un golpe. Se activa la banda Focus y si nos están metiendo 651 de daño, devolveríamos básicamente 1302 de vuelta. Por lo cual, cualquier oponente caería. Después, trampa rocas para tener algo en campo. Amortiguador para curarnos. Y aquí es donde viene el divertido. Reciclaje que recupera el último objeto usado. Entonces, digamos que usamos contraataque y nos quitan la banda Focus. Usamos amortiguador dos veces si es que nos deja. Reciclaje. Y suponiendo que vayamos a tener toda la vida para ese momento. Podemos usar nuevamente contraataque con la banda Focus. Por lo cual, debilitaríamos a más de un Pokémon con este set. Lo cual es muy raro cuando se usa contraataque con la banda Focus. Volvemos con Chansey para ver el set de reducción. Que aumenta nuestra evasión en dos niveles. Amortiguador igual, movimiento sísmico y aromaterapia. Y por último, lo mismo, pero con Blizzie. Bueno gente, estamos aquí en las páginas de Pokémon DB y Pokémon Team Magma. Y va a ser paso por paso la búsqueda de los Pokémon competitivos. Pero, tengo que ser honesto. Me tomó casi una hora buscarlos. Entonces, simplemente lo voy a cortar. Y les voy a mostrar esto nada más. Que sería ya como queda. Con Chansey, Mega Gardevoir, Heatran, Dragonite, Klefki y Belum. Entonces, como pueden ver, tenemos buena cobertura. Solamente el volador, la tierra y el hielo serían nuestras preocupaciones. Y aún así queda medio balanceado. Lo cual no sería problemático. Y finalmente, nos iríamos a Pandora Shadow nuevamente. Para ver como los usaríamos. Empezaremos con Chansey. El set que vimos de tanque mixto. Mineral evolutivo. Cura natural. Amortiguador. Movimiento sísmico. Tóxico. Aromaterapia. Seis puntos de vida. Doscientos cincuenta y dos en defensa. Y defensa especial. Con la naturaleza osada. Después, pasamos a Gardevoir. Con la Gardeburita. Onda certera. Bosafrón. Psicocarga. Bola sombra. Defensa a seis puntos. Doscientos cincuenta y dos en ataque especial. Igual en la velocidad con la naturaleza tímida. Dragonite. Seguro de debilidad. Compensación. Danza a dragón. Garra a dragón. Respiro. Terremoto. Doscientos cincuenta y dos en ataque y velocidad. Con naturaleza firme. Y seis en vida. Hitran. Chalejo asalto. Absorbe fuego. Humarea. Poder pasado. Poco resplandor. Tierra viva. Doscientos cincuenta y dos en vida y ataque especial. Con seis en defensa. Naturaliza modesta. Klefki. Restos. Bromista. Beso de Nagir. Fas mental. Defensa ferrea. Sustituto. Doscientos cincuenta y dos en vida y defensa especial. Con seis en defensa. Y naturaleza osada. Y por último veloom. Banda focus. Experto. Espora. Danza espada. Ultra puño. Bomba germen. Doscientos cincuenta y dos en ataque y velocidad. Naturaleza alegre. Y seis en vida. Y con esto terminaríamos lo que es la guía de Chansey y Glissie. Dejen en los comentarios que opinan de la guía. Que ponen ustedes. Y como siempre al terminar esta guía dejaré un enlace en GTC Pokémon PE. Lo pondré aquí en la descripción también. Donde ustedes votarán cuál es el siguiente Pokémon que quieren ver. También pueden revisar en la lista en los videos que hayamos subido. Para ver qué Pokémon ya hay. Y así no confundirse. Por ejemplo Metagross, Gardevoir y esos Otus ya han salido. Entonces no haría falta que lo pongan. Y nada más gente. Suscríbanse en el canal de GTC Pokémon PE. Al mío Fox Macarlos. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver. Chao.